¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los niños de la Iglesia Bautista de la Palabra de Dios? Hoy, que es un día muy especial, que estamos celebrando, que son niños y que son muy queridos y especiales por Dios, les voy a contar una historia que creo que les va a servir para toda su vida. Es un regalo especial que como maestra de la Iglesia les quiero hacer a todos ustedes. Pero, les quiero presentar, no sé si se acuerdan de unos amigos muy especiales que también están con nosotros, que son parte de la Iglesia, está Adelina. ¡Hola Adelina! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Hola! ¿Cómo están? Saluden a Adelina, griten en su casa. ¡Hola! ¡Ah! Ya te saludo Emma. ¡Hola Emma! Y también está Javi. ¡Hola Javi! ¡Hola! Me da mucho gusto saludarlos. ¡Mucho gusto Javi! ¡Qué bueno que lo estás saludando a todos! Y también tenemos hoy a Inés. ¿Cómo estás Inés? ¡Hola! ¡Hola Inés! Ella está empezando con las clases ahorita de las escuelitas y va a aprender también junto con ustedes, algo muy importante que tiene Dios para todos nosotros, tanto para papás, pero sobre todo para ustedes mismos. ¿Ustedes saben qué es un rey? No, no sé qué es un rey. Un rey es una persona... ¡Tú sí sabes Adelina! ¡A ver, cuéntanos Adelina! Yo sé quién es un rey. A ver, cuéntanos. Es un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Sí, ese es un tipo de rey, pero ese es un rey de dulces. Ustedes comen muchos dulces, entonces ahí van a ver sorpresitas que les van a gustar, si les gustan los chocolates y dulces. A los que atiendan a la clase, porque vamos a hacer preguntas y ustedes tienen que contestar al final del programa. Pero Inés, Inés creo que no saben, es un rey. Vamos a explicarle a la nene y a Inés, ¿verdad? Hola Adelina. ¿Qué es un rey? Un rey es una persona muy importante que tiene a su cargo muchas personas y toma decisiones que pueden ser buenas y pueden ser malas. En la época del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, había muchos reyes, pero algunos no siguieron lo que Dios quería. Entonces les iba muy mal a todos ellos, tanto al pueblo como a los niños, a los grandes y a los mismos reyes, porque no seguían lo que Dios había dicho. ¿Ustedes saben qué Dios ha dicho? ¿O cómo saben la voluntad de Dios o qué quiere Dios para nuestra vida? ¿Ustedes saben allá en casita? Yo creo que está en la Biblia. Muy bien Javi, muy bien Inés. Está en la Biblia. Pero en la época del pueblo de Israel, ellos tenían un libro que se llamaba La Ley. Y no siempre todos, así como ahorita todos, tenemos una Biblia en casa que podemos leer y aprender de ella. ¿Verdad Inés? Inés, este libro se llama La Biblia. Y aquí está escrito todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero en la época del personaje que vamos a hablar, no existía la Biblia. Había un libro que se llamaba La Ley, pero no todos lo podían leer, solo los sacerdotes o los escribas que estaban en el templo. Entonces, aquí el personaje que vamos a hablar se llama Josías. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaba el personaje que vamos a hablar? Se llama Josías, Inés. Josías Luan. ¿Cómo se llama el personaje? A ver, ¿dónde lo escuchó? Josías, maestra. Muy bien Javi, tiene premio Javi porque ella empezó a contestar. ¡Ay Javi, no se ve sus ojos! ¿Dónde está Javi? Aquí está. Aquí está. ¿Dónde está Inés? ¿Dónde está Delina? Muy bien, muy bien. Le vas a quitar su corona. ¿Por qué le pusimos a Javi corona? Porque este Josías fue un rey que fue muy joven. Son de los reyes más jóvenes que se documentan en la Biblia. Porque a los ocho años, siendo un niño, se convirtió en rey. ¿Quiénes tienen ocho años allá en casita? Levante la mano a quien tiene ocho años. ¿Quién tiene siete? Adelina, ¿cuántos años tienes? Yo tengo ocho, maestra. Inés, ¿cuántos años tienes? Uno. ¿Y Javi, cuántos años tienes? Yo tengo siete, maestra. Muy bien. Imagínense ser reyes a esta edad. ¿Cuánta responsabilidad? ¿Verdad, Inés? Muchísima responsabilidad. ¿Y cómo sabes cómo hacer lo bueno, lo correcto para ti, para tu pueblo, para tu gente? ¿Ustedes cómo saben? Pues, cuando no me pegan, es que hice lo correcto. ¿Y? Adelina, ¿tú qué opinas? Pues, yo siempre que me porto bien, mi mamá me regala una coleta. ¿Y cómo sabes cuando te portas bien, Adelina? Porque obedeces lo que te dice tu mamá, ¿verdad? Así, los reyes, cuando obedecían lo que Dios decía, les iba bien a ellos y a su reino. Pero cuando no obedecían lo que Dios les había dicho, les iba mal. ¿Y por qué no obedecían? Porque ya Dios había dicho en el libro de la ley, como la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Lo primero, Dios los mandamientos. Los mandamientos, ¿se acuerdan? El más principal es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también Dios había dicho que no podían tener ídolos, que sólo Jehová era su único Dios. También habla de la obediencia, que debemos de obedecer a nuestros padres, no matarás, no robarás. Pero todas estas cosas, el pueblo de Israel y sus reyes lo habían dejado de hacer. Habían dejado de hacer lo correcto, lo bueno. ¿Y no los regañaba a su mamá? Los regañó Dios. Porque, ¿qué pasa? Cuando no haces lo correcto, o hay consecuencias, o hay castigo. Y ellos tuvieron muchas consecuencias malas. Porque, ¿saben qué hicieron? Empezaron a adorar a otros dioses. Crearon estatuas, movimientos. Y a Dios no le gustan los ídolos, ni las estatuas, ni otros altares. Él sólo le gusta que cantemos, adoremos y hablemos con Él, porque Él nos creó y Él sabe cómo somos. Entonces, los demás reyes, los papás y abuelos de Josías, no obedecieron a Dios. Pero sus tatarabuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos, como David y como... ¿Alguien más sabe cómo se llamaba? Salomón. Muy bien. Ellos sí eran obedientes. Y Salomón había construido un templo hermoso para Dios. Pero como sus otros hijos de Salomón empezaron a desobedecer la ley, pues empezaron a tener consecuencias. Destallaron guerras y también empezaron a destruir el templo donde estaba la presencia de Dios. Entonces, Josías tenía grandes problemas, porque a sus ocho años de edad se convierte en rey. Pero él empezó a buscar, así de chiquito como estaba de ocho años y como están ustedes, a Dios. Él quería adorar a Dios y hacer las cosas correctas. Y Dios agradó. Dice un versículo, buscad a Dios con todo su corazón y lo van a encontrar. Porque Dios quiere que lo busquemos y se va a manifestar a sus vidas. Y a él le gusta también que leamos la palabra de Dios, porque aquí está la ley, aquí están los mandamientos, aquí está lo que él quiere. ¿Qué pasó de él? ¿Sí le gusta a Dios que le cantemos? Sí, le gusta que cantemos, que lo adoremos. También le gusta, lo principal que le gusta es que obedezcamos su palabra. Maestra, ¿y si mi mamá me dice que haga la tarea, le gusta a Dios? Sí, porque Dios dice que obedezcamos a nuestros papás. Y cuando tú obedeces a tu papá y a tu mamá, a Dios le agrada. Y también hay consecuencias buenas, hay premios. Dios te bendice, te da salud, te da alegría, te da que tengas una familia contenta. Entonces, cuando Josías a los ocho años se convierte en rey, a los doce empieza a hacer cosas en favor. Vamos a ordenar el templo, vamos a quitar los ídolos, vamos a quitar todo lo que no le agrada a Dios y vamos a empezar a hacer las cosas que sí agrada a Dios. Y en lo que estaban reparando el templo, encuentras, acentuas, el libro de la ley. ¿Tú sabes qué es el libro de la ley? Estaba la palabra de Dios, Inés, pero empezó el escriba, el sacerdote, a darle el ley y lo empezó a escuchar. Acuérdense que ellos no tenían biblias como nosotros, que en cada casa hay una biblia. ¿Verdad, Inés? No había biblias. Ellos solo lo que habían escuchado. Y como en muchos años el papá de Josías y su abuelo no seguían lo que quería la ley, pues la ley estaba asentada, el libro de la ley estaba asentado. Cuando aparece y lo escucha, empiezan a leerlo. ¿Y qué creen que le mató a Josías? Se sintió muy triste. ¿Saben por qué? No, maestra, ¿por qué será? ¿Saben por qué? Porque vio y escuchó que no estaban haciendo sus papás y sus abuelitos las cosas correctas delante de Dios. Entonces, él escuchó la voz de Dios, escuchó que Dios quería, vio que no estaban haciendo las cosas bien, y se sintió con mucha tristeza y le pidió perdón a Dios. Y dijo, ¿qué va a pasar? Porque yo quiero estar bien con Dios, quiero que nos vaya bien, quiero que haya consecuencias buenas. Y entonces, en segunda de crónicas, dice Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, Por cuanto oíste las palabras del libro, se las aglizan a Josías, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores del templo, del pueblo, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¡Ven qué hermoso cuando Dios te escucha tu oración! ¡Ustedes oran! ¿Ustedes hablan con Dios? Yo soy maestra, mi mamá ora conmigo antes de dormir. Y cuando comemos, y cuando necesitamos algo, ¿cómo decimos? En el nombre del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Y tú Adelina, ¿cómo oramos cuando pedimos cosas? En el nombre del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Muy bien Adelina. Entonces, dijo Dios también, He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Habíamos dicho que iba a haber consecuencias cuando no se obedecía a Dios, pero como Josías sí quería obedecer y estaba obedeciendo a Dios, a él no le iba a pasar nada. Y así es como Dios cumple, y hay muchas promesas en su palabra, que si seguimos, leemos, escuchamos, nos conmovemos ante su palabra, y hacemos un cambio de actitud, y hacemos lo que dice la palabra, nos va a ir bien y vamos a tener paz. Pero otra cosa que hizo Josías, eso fue a los 18 años. A los 8 se convirtió en rey, a los 12 empezó a reparar el templo, a quitar todos los ídolos y todo lo que no le gustaba a Dios, y a los 18 descubre la ley. ¿Verdad Inés? ¿Verdad que está muy bonita Adelina? Sí, está happy también allá. ¿Escucharon? ¿Están escuchando? A los 8 se convirtió en qué, Josías? En rey. En rey. A los 12 empezó a reparar el templo y empezó a ver que está a ser lo bueno durante los ojos de Dios y a buscar a Dios. Y entonces, a los 18, Inés se manifiesta. ¡Sí! Y otra de las cosas importantes que hizo Josías, Adelina y Javier, fue que ayudó a que las demás personas que no habían escuchado de la ley, escucharan de la palabra de Dios, porque él sabía que si escuchaban la palabra de Dios y se arrepentían y empezaban a hacer lo correcto, lo bueno ante los ojos de Dios, ¿qué creen que iba a pasar? Pues, Dios iba a estar contento con ellos. ¡Exacto, Javier! ¡Muy bien! Y si está contento Dios con ellos o con nosotros cuando lo obedecemos, ¿qué pasa, Adelina? Pues, yo creo que iban a tener muchos amigos. Muchos amigos, en parte, pero no es todo, sino que siempre iban a estar en paz con Dios y que iban a tener consecuencias buenas. Iban a estar, iban a ser bendecidos, iban a tener vida, salud, prosperidad, tanto para ellos, sus familias, como el demás pueblo. Entonces, lo que hizo Josías fue reunir a todo el pueblo. Llamó a los grandes, a los varones, a las mujeres, hasta el más pequeñito, así como está Inés de un añito, o ustedes de cinco, de seis, de ocho, de doce años, los juntó a todos e hizo que leyeran la ley. Así nosotros, nuestros papás, nos llevan al templo, o nos leen la Biblia, o nos enseñan los maestros, porque queremos que ustedes siempre tengan la bendición de Dios al escuchar la palabra y a obedecer la palabra de Dios. Entonces, esto hizo Josías, y eso fue de muy, muy grato para el Señor. Y nosotros tenemos la Biblia, así como la Biblia está escrito en los libros de la ley, pero también nosotros, el que vino a completar todo el pacto, ¡Ah! Porque se me estaba olvidando, Josías hizo un pacto con Dios también. Les voy a leer. Dice, Y estando el rey, que es Josías, en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Dios había hecho un pacto con los papás de Josías, que si seguían en sus caminos y obedecían y los tomaban como su Dios único y verdadero, Dios iba por medio de los descendientes de David y de Salomón y también de Josías, nacer un rey, así como Josías, pero un rey de toda la humanidad. ¿Y ustedes saben quién es Jesús? ¿Han escuchado hablar del Señor Jesús? ¿Javi? ¿Adelina? ¿Qué has escuchado de hablar de Jesús? Pues yo escuché que sanó muchos enfermos. Muy bien. ¿Y tú, Adelina, has escuchado hablar de Jesús? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Qué has escuchado de Jesús? Yo escuché que caminó sobre las cerdas. Muy bien. Y así también sanó a niños, a enfermos, dio vista a los ciegos, pero sobre todo vino a hacer un nuevo pacto. El pacto era que si creían en Jesús como hijo de Dios, Dios les iba a dar la oportunidad de una vida nueva, una vida en los cielos y que nunca les iba a faltar nada. ¿Y creen que solamente el pacto es para con los grandes? No. Jesús dijo, estando una vez los niños queriendo tocar y abrazarlo a Jesús, sus discípulos que eran amigos de Jesús, no querían que molestaran a Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es de importante, los niños para el Señor Jesús y para Dios. Y Él quiere, también el Señor Jesús dijo, si ustedes van a ser mis amigos, si hacen lo que yo les digo. Y todo lo que quiere el papá, Dios, se lo dio a conocer a Jesús. Y Jesús nos los vino a decir y a demostrar con hechos, con palabras y con poder a nosotros. ¿Y dónde creen que está escrito todo lo que Jesús hizo? En la Biblia, maestra. Muy bien, Adelina, en la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros, como Josías, aún siendo niños, y ustedes, aún siendo niños y niñas, hasta muy chiquititos, o hasta muy adolescentes, y también sus papás muy grandes, todos nos acerquemos y leamos la Biblia y practiquemos sus enseñanzas. Porque dice el salmista, el David, que la Biblia es lámpara esa, mi espía es tu palabra, y lumbrera mi camino. Entonces, también dice la Biblia, a los jóvenes, en mi corazón he guardado tus bichos para no pecar contra ti. ¿Ya ven cuánta información buena hay en la Biblia? Ustedes leen su Biblia diario. Bueno, les invito a Adelina y Javi, y a todos en casa, a ti, Gianfranco, a ti, Valentina, a ti, Iker, Juan, Ema, a todos en casa, que lean su Biblia. Porque van a conocer y aprender que Dios quiere, y sobre todo, que van a tener consecuencias buenas. De amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y con todas sus fuerzas. ¿Y a Jorjito también? También. Dios ama a Jorjito, a Nancy, a todos los niños de nuestra iglesia. Por eso nosotros nos preocupamos por que les vaya bien, y sabemos que les vaya bien, si obedecen la palabra de Dios. Entonces, acuérdense que es importante obedecer a Dios, y Él dijo que obedezcamos a nuestros papás. Entonces, vamos a hacer lo que Dios dice, y van a descubrir que les va a empezar a ir muy bien, como le fue al rey José. Nos vemos, nos quedamos con Jessy, y con Javi y Adelina, para la siguiente etapa, y ahí vienen los premios. Y así que, abusados de mis clientes. Nos vemos.